Bienvenidos todos al segundo congreso de nuevas visiones gerenciales. Quien les habla, Carmen Elena Lugo, técnico superior universitario en trabajo social, profesora en educación integral y magíster en orientación de la conducta. El día de hoy tengo el agrado de conversar con ustedes en relación a la formación sociocultural y el proceso de emprendimiento personal y laboral de las 200 docentes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Doctor Severiano Hernández y la institución educativa Instituto Experimental de Puerto La Cruz para el periodo 2015-2017. A modo de introducción podemos decir que en Venezuela para este periodo no era común una literatura que estudia el emprendimiento personal y laboral, así como los factores que intervienen en dicha conducta. Asimismo, aplicar estas variables al contexto educativo resulta muy innovador y desafiante puesto que por ser la innovación una característica casi intrínseca de un educador, el desafío radica en ampliar esta característica más generalizada de la praxis y darle un carácter más personal e individualizado que le permita al profesional de la docencia definir su propio perfil. En consecuencia de ello, la presente investigación se enmarca dentro de unos criterios cognitivos conductuales la cual responde a la observación de un conglomerado de profesionales de la docencia quienes cuyas actitudes reflejan e inciden directamente en la población infantil que tienen a su cargo, de allí la importancia. Del mismo modo, el conocimiento de los propios potenciales del docente y que requiere un cambio de perspectiva en su quehacer laboral permitan a su vez definir este perfil del emprendedor dirigido al rescate de la profesión docente. Conforme a ello y a través del presente estudio, se pretende relacionar la formación sociocultural y el proceso de emprendimiento tanto personal como laboral de los docentes de las instituciones educativas ya mencionadas y hacer además una identificación de los factores que permitan especificar cuáles son estas acciones de emprendimiento personal y laboral que llevan a cabo los docentes de estos centros educativos. Ahora bien, para hablar del problema en cuestión, podemos decir que el hombre actual manifiesta un conjunto de actitudes y valores y habilidades que le permiten relacionarse y convivir con otros seres humanos en miras de lograr un trabajo en equipo para relacionarse en armonía, luchar en grupo por los avances requeridos según las exigencias de esta sociedad, tomando en consideración siempre las tradiciones y las normas socioculturales que rigen esta sociedad. Todo ello como producto de un proceso de formación sociocultural que inicia con el nacimiento, se potencia a través de la trayectoria vital y culmina con el fin de la existencia humana. De acuerdo a lo planteado en el ámbito educativo, es crucial este proceso de formación sociocultural, en especial para quienes deciden asumir el reto de representar la profesión docente. Es por ello que Gadamer, en 1991, define la formación como la cultura que posee el individuo como resultado de este proceso de formación en los contenidos de la tradición de su entorno. Formación, pues, es tanto el proceso por el cual se adquiere la cultura, como la cultura misma en cuanto al patrimonio personal del hombre culto. Aunado a esto, Banduras, en 1978, nos habla del concepto de determinismo recíproco, en el cual establece que la persona, el ambiente y la cultura influyen todos entre sí. Es decir, que la persona o las características personales o la personalidad propia de este individuo va a influir tanto en el ambiente como en la cultura de esta sociedad. Asimismo, lo hace el ambiente, pues, genera influencia en la persona y, por ende, en la cultura. Y de igual manera, la cultura, pues, forma parte del contenido de este ser humano en sí mismo. Tal es el caso, tomando en cuenta todas estas, en consideración todos estos conceptos, es pertinente hablar de lo que es el emprendimiento para el logro de estos objetivos en común que tienen estas personas en una sociedad. Pues, constituye un fenómeno cultural que encierra conductas, valores y creencias con la intención de generar un bienestar social. Y esto establecido de acuerdo al concepto presentado por Correa en el 2009. Pues, este emprendimiento parte de la necesidad que presenta una sociedad emergente que impulsa el crecimiento social y económico de las naciones. Tal es el caso de Venezuela. Podemos decir que en Venezuela se ha creado o ha surgido una red denominada Ecosistema Nacional de Emprendimiento, la cual está constituida por instituciones que están comprometidas con el fortalecimiento de oportunidades socioeconómicas del venezolano y están dispuestas a dar apoyo a los emprendedores de este país. Dada la realidad de Venezuela, resulta interesante que pudiera plantearse un nuevo paradigma aplicado al ámbito educativo. Y, en este orden de idea, podemos resaltar la realidad de las instituciones educativas, el doctor Severiano Hernández y el Instituto Experimental, ¿verdad?, quienes presentan las siguientes características de acuerdo a la institución en la que elabora. En la primera de ellas se puede decir que se evidencia un conglomerado de docentes poco motivados, con un estilo de comunicación muy frontal, evidencian signos de poca tolerancia y son muy susceptibles al conflicto en cuanto a las relaciones interpersonales, la apatía y la evasión en cuanto al trabajo, en cuanto a la inteligencia emocional y la autoeficacia se refieren. En su mayoría tienden a depender del trabajo del compañero que realiza una actividad exitosa en un momento dado, la insatisfacción de sus necesidades básicas y de logros, los problemas constantes de salud y la localidad de procedencia que son lejanas a su lugar de empleo. En cuanto a su ideología, también podemos destacar que en la religión diversas corrientes religiosas luchan por la obtención del liderazgo, ¿verdad?, en las actividades que se llevan a cabo en esta institución educativa. Antagónicamente a ello, podemos hablar del Instituto Experimental, en quien se ha podido observar un cuerpo de docentes que ejercen funciones sujetos a alineamientos de los dueños de la institución, cuyos estudios superiores se encuentran comprendidos entre técnico superior y licenciaturas. Por ende, aun cuando realizan hermosas producciones manuales y poseen una excelente organización académica, resulta pertinente indagar hasta qué punto dicho personal es innovador en su praxis, partiendo desde su formación sociocultural. Es por ello que establecer un punto de comparación en la presente investigación a partir de la premisa de la primera institución, que es de dependencia pública, y la siguiente, es de dependencia privada, resultaría un tanto apropiado. Es por ello que nos atrevemos a plantearnos las siguientes interrogantes. La primera de ellas, ¿cuáles son las características socioculturales de las docentes que elaboran en ambas instituciones educativas? La segunda interrogante sería, ¿cuáles o qué acciones emprendedoras realiza cada profesional desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral? Y por último, ¿cuál sería la relación existente entre la formación sociocultural de cada uno de estos docentes y su proceso de emprendimiento, tanto personal como laboral? Es por ello que nos trazamos un objetivo, el cual a nivel general sería relacionar la formación sociocultural y el proceso de emprendimiento personal y laboral de las docentes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, doctor Severiano Hernández, y la Unidad Educativa Instituto Experimental de Puerto de la Cruz para el periodo 2015-2017. De ello, se desglosan tres objetivos específicos. El primero sería identificar cuáles son esos factores socioculturales de las docentes de estas instituciones. El segundo, especificar las acciones de emprendimiento personal y laboral de las docentes de las instituciones educativas mencionadas. Y por último, establecer una relación entre la formación sociocultural y el proceso de emprendimiento del docente de cada uno de estos centros educativos. Seguidamente, para justificar la presente investigación, podemos decir que una sociedad en la que se desarrollen actividades a las emprendedoras planificadas con objetivos bien definidos y en la que se valore adecuadamente el capital intelectual de cada uno de sus miembros, tendrá mayor capacidad de respuesta y asertividad ante cualquier adversidad que se le presente en el futuro y de allí la importancia del emprendimiento como un motor promotor del desarrollo social y económico de una nación. En la actualidad, hablar de emprendimiento conlleva pensar en el crecimiento de la empresa privada. Sin embargo, no es menos cierto que en el tema educativo nos resulta muy relevante la aplicación de estos conceptos. En este sentido, se observan varios elementos como la formación docente, el entorno sociocultural y su calidad de vida y de igual manera las repercusiones que tienen estos en la vida de este docente, de este profesional. En este orden de ideas, el abordaje del emprendimiento como tema de estudio resulta bastante innovador. De acuerdo a la apreciación documental de la investigadora, pues se puede observar escasas investigaciones que vinculan las cualidades del emprendedor con la influencia que ejerce la formación social y cultural en el perfil de los profesionales de la docencia en Venezuela. Asimismo, un educador posee un autoconcepto y pleno conocimiento de sus propias capacidades, o al menos eso es lo que se espera, bien sea porque fue formado en torno a estas características o por el contrario haya sido preparado teóricamente en estos conceptos. Es un docente entonces altamente eficiente, lo que representa un punto de partida para la construcción de un capital intelectual y una inversión social para este profesional. De esta manera se puede observar una enorme brecha entre lo que es y lo que es el deber ser. El ser humano por naturaleza requiere ser enseñado y es por ello que si el docente comienza a cambiar su modo de vida, es decir, su cultura, fortaleciendo su voluntad, mostrando una actitud emprendedora como parte de su cotidianidad, entendiendo esta como un proceso de transformación de sí mismo y cultivar su motivación al logro desde el punto de vista personal, en consecuencia mejoraría su perspectiva laboral, fortalecerían sus resultados en torno a la vida social y profesional, visualizando el emprendimiento como un fenómeno social que finalmente pudiera ser objeto de enseñanza para los estudiantes. Desde este punto de vista teórico, esta investigación es relevante, pues permitiría ajustar nuevas tendencias empresariales al ámbito educativo. Del mismo modo, se sostiene teóricamente bajo las teorías de Albert Banduras, Pavlov en su teoría del aprendizaje, la teoría por reforzamiento según Skinner y las bases de la escuela del doctor Fernando Bianco. Asimismo, metodológicamente hablando, podemos decir que sería una investigación correspondiente correspondiente a un área cognitiva conductual encaminada en una línea de cognición-conducta y finalmente dispone de una sublínea determinada como la adquisición. Desde el punto de vista práctico, su relevancia radica en la modificación de conductas inoperantes, utilizar el emprendimiento como un método de transformación social apoyados en los enfoques A, B, E, F y G de la escuela del doctor Blanco Bianco. También podemos indicar el sustento teórico que tiene la presente investigación. Tal es el caso de Villar en el 2015, quien realizó una investigación sobre los estilos de aprendizaje y su aplicación en la formación para el emprendimiento. En segundo lugar, tenemos a García, quien estudió la comparación de los perfiles emprendedores de las ciudades de Ottawa, Canadá y Guayaquil en Ecuador. Tenemos a Espinosa en un tercer lugar y Peña, quienes hablan de los factores que favorecen la cultura de emprendimiento en la educación básica, ¿verdad? En dos instituciones educativas de Lima, Perú. A Martínez, con factores socioculturales asociados al emprendedor y la evidencia empírica para América Latina llevado a cabo en el Estado Zulio y en Venezuela, a Guiar promoviendo actividades, actitudes y emprendimientos en estudiantes de educación media general. Y finalmente, en Barcelona, Venezuela, Carrasquel, con la optimización del perfil docente en la educación media, en las instituciones como Fundapaz y la unidad educativa Roberto Martínez. En cuanto a las bases teóricas, están fundamentadas las variables como los factores socioculturales por Bianco, Leyva y Macías. El emprendimiento lo sustentan los autores Correa, Julien, Aliaga y Schalck, la escuela del doctor Bianco en sus enfoques A, B, E, F y G, y teóricamente, Banduras, Albert Ellis, Pavlov y Skinner. Las bases legales que constituyen o que fundamentan esta investigación se encuentran en la Constitución Bolivariana de Venezuela, ¿verdad?, al hablar de igualdades en las condiciones de desarrollo socioculturales, los derechos familiares, los derechos culturales y educativos y el sistema económico del país, la ley orgánica del trabajo, al hablar de la formación colectiva integral, continua y permanente del trabajador, asimismo la ley orgánica de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que no podía faltar. En cuanto a la metodología, está sustentada teóricamente por áreas y podemos hablar que tenemos una investigación de tipo correlacional que determina el grado de relación existente entre las variables, un diseño de investigación de campo sensal, no experimental, pues la recolección de datos se hace directamente desde la realidad y un nivel de investigación de carácter descriptivo, pues interpreta realidades de hechos e incluye registros y análisis. En relación al marco metodológico, la población y muestra presenta las siguientes características, la población es finita, una población de 74 docentes, 45 correspondientes a la primera institución educativa y 29 al instituto experimental. La muestra presentada corresponde a la misma población, pues se toman en consideración todos los sujetos y las características de la muestra responden a edades correspondientes entre 31 a 40 años, de género femenino, estado civil casados en la primera institución y en la segunda institución predomina el trabajador soltero. El cargo que desempeña son docentes de aula, el tiempo de servicio en la primera institución de carácter público corresponde a un rango entre 11 y 25 años de servicio, mientras que en la institución privada responden de 0 a 10 años. El tipo de relación laboral es de carácter fijo versus la otra institución quienes se desempeñan de manera contratada. Para la operacionalización de variables tenemos el primer objetivo que es identificar los factores socioculturales de los docentes de ambas instituciones educativas. Allí podemos hablar de los factores tanto sociales como los culturales. Para hablar de factores sociales tenemos un conjunto de creencias según el doctor Bianco, tradiciones, reglas, leyes y señalamientos que han sido elaborados por el sujeto social, las cuales tienen por finalidad preservar la identidad de una sociedad determinada y regir las relaciones interpersonales. Cabe destacar que la cantidad de ítems que corresponde a las condiciones sociales dentro del instrumento aplicado en cuanto a las condiciones sociales son 17 ítems. Seguidamente en cuanto a las condiciones culturales entre las cuales se destacan como indicador la localidad, la ideología política, la religión, arte, necesidades, lenguaje, estilos de vidas y costumbres tiene un total de ítems de 10 dentro del cuestionario. Para el segundo objetivo específico que es especificar cuáles son las acciones de emprendimiento personal y laboral del profesional de la docencia, tenemos que una primera dimensión es el desarrollo personal y una segunda dimensión es el desempeño laboral. En la primera de ellas pues hay un total de 7 ítems dentro del instrumento aplicado y finalmente para el desempeño laboral hay un total de 9 ítems. Cabe destacar que metodológicamente hablando se hizo, se aplicó un instrumento, un cuestionario autoaplicado de 43 ítems en total con opciones múltiples y de selección simple. La validez estuvo dado por un juicio de expertos relacionados al área cognitivo-conductual, metodológico y al área social. La confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente de alfa de compras con una confiabilidad del 0.90% de muy alta confiabilidad se pudo determinar y el sistema de variables se determina a través de la formación de hacer coincidir la formación sociocultural de las acciones y el emprendimiento personal y laboral de las docentes de las instituciones educativas ya mencionadas. En cuanto al análisis de resultados para la fase del análisis correlacional hicimos coincidir los indicadores de formación permanente y familia. En este ítem se obtuvo una correlación positiva moderada con un G cuadrado de 9.53 y una intensidad de 0.42%, lo que nos permite inferir que los docentes que asisten a actividades de formación permanentes, generalmente, casi siempre, siempre o algunas veces, provienen de familias monogámicas. Seguidamente, al hacer coincidir los indicadores de autoeficacia y organización social, pues también podemos decir que se obtuvo una correlación positiva baja, puesto que se dice que los docentes se consideran autoeficaces al planificar sus cursos de acción para garantizar el logro de los resultados deseados, aun cuando no se encuentren registrados en organizaciones sociales. A continuación, podemos hablar de la formación permanente y la autoeficacia. Al hacer coincidir estos indicadores, tenemos un G cuadrado de 33.6% y una intensidad de 0.65%, lo que nos permite decir que la formación permanente de los docentes los conlleva a decir que sí se consideran autoeficaces, sin embargo, no participan en actividades de formación permanente, lo que pudiera estar generando unas conductas encubiertas en esta población. Finalmente, la interrelación entre la motivación y las costumbres y tradiciones de la población encuestada. Se obtuvo una correlación positiva moderada. Se deduce que los docentes tradicionalmente, según su orden familiar, dicen que la motivación es un impulso al logro. Esta es una característica que determina a los docentes de acuerdo a su formación sociocultural. Finalmente, podemos decir en conclusiones, de acuerdo a cada una de las dimensiones estudiadas, que en el ámbito sociocultural, los docentes estudiados provienen de familias monogámicas, suelen ser empáticos. En la comunicación familiar predomina la expresión de opiniones y el respeto hacia las demás posiciones. Manifiestan que deben ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Se consideran personas cordiales. Ante conflictos laborales suelen ser imparciales. En lo que respecta a la participación y organización, los docentes comúnmente no participan en organizaciones sociales, su estrato social es medio, están dispuestos al uso de las TICs y disponen de los recursos tecnológicos para ello, para llevar a cabo su labor. Poseen estudios universitarios y de licenciatura. Sin embargo, no se observó estudios de cuarto nivel. En cuanto al emprendimiento, las acciones de emprendimiento personal y laboral, en relación a su actitud, a través de la autoconciencia, los docentes reconocen cuando tienen confianza en emprender actividades novedosas, practican la autorregulación, indican que la motivación es un impulso al logro, también consideran casi siempre son personas autoeficaces en su vida personal, en su desempeño laboral, realizan planificación de su curso de acción para garantizar los resultados deseados. En cuanto a la toma de decisiones durante la práctica, analizan la situación en base a las experiencias previas. En el área de las acciones de emprendimiento social, personal y laboral, pues también quiere decir que entonces, partiendo de las premisas del docente, en el marco de la experiencia, se pueden reconocer realidades sociales y educativas que permiten ajustar a la praxis a las necesidades reales. Esto explica una dinámica pedagógica muy variada. Sin embargo, si esta práctica se desarrolla en el proceso de formación, resultaría una experiencia única, dado que enriquece su perfil profesional, bajo una percepción emprendedora de su labor como impulsador de un investigador del cambio social. De allí la importancia de reflexionar sobre la instalación del mantenimiento de la conducta autoeficaz en el proceso de formación permanente del profesorado. En cuanto a la relación existente entre el proceso de emprendimiento personal y laboral y la formación sociocultural, se evidencia una correlación entre la capacidad de la autoeficacia y las actividades de formación permanente en el ámbito educativo. Sin embargo, no siempre el docente está claro en la importancia de su propia autovaloración, de su autoeficacia, lo que sería interesante para futuros estudios, así como investigar las posibles razones que conllevan a una poca participación de este docente en actividades de mejoramiento profesional. En el marco del desempeño docente, esta interrelación se refiere al conjunto de expectativas que intervienen en el proceder del educador. Esto permite una reflexión acerca de la coincidencia entre su contexto sociocultural y su desempeño laboral, en tanto a las características motivacionales y las capacidades individuales que puedan presentar el profesional de la docencia. Como recomendaciones, sería conveniente promover en el cuerpo docente de ambas instituciones el descubrimiento de creencias irracionales respecto a los postulados como las necesidades de logros y la participación de organizaciones sociales y la realización de estudios de cuarto nivel, pues esto pudiera estar sumado a previos conceptos, ¿verdad? Establecidos por ellos y que pudieran diferir de lo que realmente es la realidad. Asimismo, apoyados en el orientador de la conducta, se sugiere promover el desarrollo de las tareas innovadoras en la educación a través del condicionamiento operante aplicando técnicas de adquisición de la conducta emprendedora, reforzando positivamente a través de contratos conductuales, aprendizaje vicario, que es decir, el aprendizaje que se obtiene a través de lo observado y que finalmente va a enriquecer el crecimiento profesional y el desarrollo de habilidades dentro de estos profesionales de la educación. Al personal docente se le recomienda realizar un proceso de autorreflexión que permita abordar los conceptos de autoeficacia y autoconciencia, la motivación al logro, el crecimiento laboral y la innovación educativa. Sería pertinente realizar una revisión de estos conceptos de manera individual para mejorar profesionalmente y el enriquecimiento consecuencial de su praxis educativa. Por otra parte, convendría la participación en organizaciones sociales para ampliar su campo de acción, destacar acciones que complementen el ejercicio de la docencia y que van a incidir realmente no solo en el perfil profesional, sino en el individuo que está a cargo de este profesional. A futuros investigadores, bajo la premisa de la conducta emprendedora planificada, se justifica un estudio de la autoeficacia en el ambiente laboral y en relación con las necesidades adquiridas del docente bajo criterio de una intención emprendedora de manera general o individual por parte del profesional de la docencia, pues puede conllevar a la distinción de oportunidades para verificar posibles estrategias y generar respuestas innovadoras que permitan alcanzar el éxito en el mercado laboral de un docente. Asimismo, el estudio de la percepción de la autoeficacia para poder profundizarlo en relación al proceso de la motivación intrínseca del ser humano, lo que genera nuevas expectativas tras la evidencia del éxito alcanzado, permitiendo así el desarrollo de la personalidad del individuo tal como lo plantea Albert Bandura sobre el determinismo recíproco. Recuerden que es la interacción entre la persona, la cultura y el ambiente, todos inciden entre sí. Finalmente, de acuerdo a Frederick Skinner, nos dice que la educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes, Carmen Elena Lugo. Hasta luego.